hola mi gente mi gente mi gente bueno gente bienvenido a un vídeo más vamos a estar abriendo una ruleta más con mi esposa y ya no tenemos más cp vamos a tener que recargar pero bueno no hay de otra espero que esté muy bien y muchas bendiciones chito 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 y tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!